¿Qué estás dibujando? Una historieta. De un pequeño pianista. Todos le dicen, no aguantamos tu jeta, no aguantamos tu jeta. Así que se queda sin trabajo. Hasta en los pianobares más roñosos no aguantas tu jeta. Y cuanto más se lo dicen, más le crece la jeta. No puede hacer nada, es lo que más él ve. Su vida se convierte en un infierno. Sabe que nunca se podrá deshacer de ella. Así que decide inflarla lo máximo posible y al cabo de un rato... ¡Plas! Explota. ¿Y se muere? No. A fuerza de llevarse bastantes palos, la jeta se transforma en otra cosa. El profesor Flipus. ¿Quién es? Un señor que da miedo, pero es muy elegante. No gusta la gente. Les gusta como nos gustan los ogros de los cuentos de Grimo. ¡Les gusta odiarlo!